La Organización Mundial de la Salud recomendó el jueves a las mujeres embarazadas que no asistan a los Juegos Olímpicos y a los Paralímpicos de Río a causa del virus del Zika. Brasil es el país más afectado por la epidemia de este virus, transmitido por mosquito y que puede provocar microcefalia en el feto, una malformación grave e irreversible, recordaron la OMS y la Organización Panamericana de la Salud. Los Juegos Olímpicos se celebrarán en la ciudad brasileña del 5 de agosto al 18 de septiembre. En sus recomendaciones para los atletas y visitantes, la organización destaca de todas formas que es la temporada invernal, por lo que la actividad de los mosquitos es más débil y por lo tanto el riesgo de picaduras es menor. Un total de 58 países han registrado casos de Zika. Brasil tiene un millón y medio de personas afectadas, seguido de Colombia. Brasil tiene un millón y medio de personas afectadas, seguido de Colombia. Brasil tiene un millón y medio de personas afectadas, seguido de Colombia. Brasil tiene un millón y medio de personas afectadas, seguido de Colombia. Brasil tiene un millón y medio de personas afectadas, seguido de Colombia. Gracias.